Música Música Así es todo, ya sabéis, pero en el tiempo Todo esto es nuestro sueño, un poco de chance Todo esto es nuestro sueño, un poco de chance La mejora es el sueño, los sueños Los sueños no pueden llegar a ir en la vida Los sueños me buscan como los sueños Y me traen los sueños Y me traen los sueños ¡Yee! ¡Toto es nuestro asunto! ¡En la sociedad! ¡Toto es nuestro asunto! ¡En la sociedad! ¡En la sociedad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!